hola buen día gente los invito a todos a ver este nuevo vídeo lo que tú no te puedes confiar porque si te confía de la loma de que déjate ir y fácilmente los trenos y y y y y y señores ya estamos aquí vamos a hacer el vídeo ya estamos aquí ya llegamos al destino llegamos al destino llegamos al destino el mejor río del mundo un poquito de cuidado por la nueva gestión de medio ambiente algo que medio ambiente en su anterior gestión estaba bien cuidado todo eso estaba limpio ahí todo esto aquí estaba limpio todo eso ahí es río pero la nueva gestión de nuevo ambiente no está haciendo su trabajo pero este es el mejor río del mundo miren país es un corte nada más miren esta es la famosa playita estamos en río dulce no crean de que estamos en gato que está no río dulce la romana mira miren ahí se le dicen la playita aquí en río dulce le dicen la playita esto aquí mira aquí hay pato mirenlo allá que no es jugando mirenlo allá no es jugando que estamos y pato mirenlo allá que no es jugando mirenlo allá donde va no es jugando que estamos el mejor río del mundo señores mira de aquí se tiran los muchachos de arriba yo no sé cómo suben se tiran de allá arriba se suben allá arriba también y se tiran oye ahí ahí donde estoy enfocando ahí ahí hay una piedra y yo no sé cómo los tigres evitan esa piedra y se tira porque también hay un hoyo hay que hondísimo eso ahí miren lo lindo de este río un río precioso con una agua preciosa aquí te encuentra tu pila pita encuentra tú tú la gotica de la vieja un río bueno nunca olvides suscribirte darle me gusta y compartir el contenido si en verdad te gusta si no te gusta no lo compartas si no te gusta no le de like pero si te gusta compártelo dale like y sígueme